¡Suscríbete al canal! La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y recibas un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 3-1-0-3. Repito, el número ganador es el 3-1-0-3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los esperamos mañana en los próximos sorteos. ¡Feliz tarde!